Inglaterra Comunicación Inglaterra La 유ica Neves amor No vale ancora De nada Suora Exacto. Un host es como un restaurante, pero no son cualquier mesero. Es un mesero que se divierte. ¿Qué va a haber de consuelo? Va a haber Nachos. Va a haber Oniquiri. Bye. Va a haber Nicomans. Va a haber Sackwiches. Va a haber Nachos. Los O'Flanes. Y no les dejan que vivir. Hola, soy Andromeda y nos estaremos viendo este fin de semana en el Home.